No olvidaré el dolor, como su perdón jamás podré, son los culpables, sin el sol. Sale el sol y no llame, lo que el mundo va a ofrecer, rompe la plaza y convivir. Cuenta ya su reverencia, dice que pasó la noche, y con gran bondad cristiana tuvo compasión de ti. Es la naturaleza que está planteando sus regalos. Es así, más te lo hiciste tan temprano, que un día es de lo mejor. Es decir, mis candidatos, tienen mucho más valor. Por favor, me traigo libre, pues ha dicho la verdad. Por favor, me traigo libre, pues ha dicho la verdad. Por los márgenes del cielo, tu propuesta guardarás. Dios te guarda la vida. Dios te guarda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por Dios, ¿de qué gran recuerdo? ¿Quién querrás saber? Ya ven, casi acá, hasta el visto, el no ver. ¿Qué bonita sabrás quién es? ¿Por qué sabrás de tu sol? ¿Qué bonita encuentro a la... ¿Quién va a ser tan joven? ¿Por qué no sabrás nada va? ¿Quién te puede entender? ¿Quién no sabrá quién es? ¿No puede llegar a ser tan joven? ¡Siempre lo que tenés amor, presenta él en tu corazón! ¡Es el futuro, llegará cuando salga el sol! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Siempre lo que tenés amor, presenta él en tu corazón! ¡Siempre lo que tenés amor, presenta él en tu corazón! ¡Siempre lo que tenés amor, presenta él en tu corazón! ¡Siempre lo que tenés amor, presenta él en tu corazón! ¡Siempre lo que tenés amor, presenta él en tu corazón! ¡Siempre lo que tenés amor, presenta él en tu corazón! ¡Siempre lo que tenés amor, presenta él en tu corazón! Y aunque sé que nunca me verás, Jesús es tu piel, me enamorará. No, pero hay que llegar el día, y no se va, y en el río no está en un río. Si no está, mi mundo se transformará, las voces ya lo brillan y mi mundo queda en sombra. Yo lo amo, no más que a día de hoy, que viví en unos tantos días. Si no estoy, son ojos que encantó, que viví en unos tantos días, que viví en unos tantos días. Si no estoy, son ojos que encantó, que viví en unos tantos días. Si no estoy, son ojos que encantó, que viví en unos tantos días. Así que no estoy, son ojos que encantó, que viví en unos tantos días. Así que no estoy creando, que viví en unos tantos días. Si no estoy, son ojos que encantó, que viví en unos tantos días. Si no estoy, son ojos que encantó, que viví en unos tantos días. ¿Vas a vivir con Dios? Así que es una clave. Pero sí no estará y no pasaré. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de este final La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de este final La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de este final La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de este final La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de este final La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de este final ¡No! ¡Gabrón! 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 Amén. 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 Amén.